Bienvenidos a otro vídeo de productos orgánicos panameños. El tema de hoy será la composta casera. ¿Qué es la composta casera? Es la forma de degradar desechos de la cocina de tu hogar y transformarlos en fertilizante a través ya sea en tierra negra o también puedes sacar, lo primero que necesitas es un recipiente, un recipiente plástico como el tipo que ve en pantalla es bueno. Lo importante es que primero no tenga salida o sea no tenga escapes porque si tú tienes una compostera y está generando líquido y está botando líquido, se llaman lixiviados, estás haciendo el proceso mal. Las composteras en tu hogar no deben generar lixiviados. En este sentido no es necesario que tenga desagües. ¿Cuál es la diferencia entre el compostaje que estamos enseñando hoy en el comportaje microbiano tradicional y el compostaje y el lombricompostaje? Primero que el compostaje microbiano tradicional es un paso obligatorio antes del lombricompostaje. ¿Por qué? A la hora tú de hacer compostaje eso implica que hay un momento en el cual la composta se va a poner tan caliente que puede matar las lombrices. Por eso es que tiene que ser un proceso previo a la adición de las lombrices a la composta. Por ejemplo en esta composta que he preparado hay desechos vegetales y cartón. Eso a medida que pasa el tiempo y se descompone por la acción de hongos y bacterias benéficos se va a ir calentando hasta llegar a los 55 grados centígrados. Eso es un horno. A la hora de llegar a 55 grados centígrados ella pasa por un proceso que la pasteuriza. Es un proceso de pasteurización natural. Una vez pasa esta fase termófila como se le llama, se pueden agregar las lombrices de tierra para que hagan el compostaje mejor y más rápido. Ahora, ¿cómo te das cuenta de eso? Bueno fácil, pon un termómetro o sencillo, mete la mano. Claro, a la hora de meter la mano, te pones un guantecito para evitar quedar impregnado con el olor terrible de la composta. A su vez, la composta bien hecha no debe generar olores. Los olores que yo estoy sintiendo en este momento son porque estos materiales están frescos, no están composteados. Es una composta ahora que se ha agregado que hay un balance de nitrógeno-carbono ideal. Como verán, el envase que usamos para mantener el compostaje es un envase plástico de almacenaje que se puede obtener muchos de varios tipos en el mercado local. Este tipo de envase viene con tapa, la cual le hemos abierto agujeros. Pues lo más importante de este tipo, de este proceso, es que haya un intercambio gaseoso. Lo que se desea hacer es descomponer este material en un material utilizable en la agricultura, esto mediante el compostaje. La mejor forma de hacerlo es usando un sistema aeróbico. ¿Qué significa aeróbico? Que estás usando microorganismos que usan oxígeno para desgradar el material. Estos organismos aeróbicos beneficiosos van a digerir este material que está aquí y lo van a transformar en humus, también conocido como tierra negra en el mercado. Un punto importante es, verán todo este elixiviado que hay abajo. Esto es líquido. Esto no es agua que se agregó después. Esto es un líquido producido por los mismos vegetales en la composta. Todos tienen humedad. Hay dos tipos de desechos que uno puede tener en el compostaje. Uno son los que tienen líquidos, los húmedos. En este caso se le llama, los que tienen, un técnico más técnico es aquellos que aportan nitrógeno y aquellos que aportan carbono, que son secos. En ambientes urbanos es fácil conseguir ese tipo de cartón, cartón corrugado y se le agrega al material húmedo, buscando lo que se llama el balance de nitrógeno y carbono. Estas son formas complicadas de decir que tiene que haber una cantidad exacta cada uno para que el proceso se dé bien. Ahora, como tú mides la exactitud de tu proceso, eso metemos un tema que cada uno va a tener que ver con experiencia propia, pues cómo se desechan, cómo serían desechos en tu hogar es un tema muy personal en cada casa. Sin embargo, les quiero demostrar rápidamente cuál es el término del balance de nitrógeno-carbono. Como ven aquí, aquí el proceso se va a dar muy mal, se va a hacer muy anaeróbico. Anaeróbico quiere decir que va a generar olores ofensivos porque, principalmente por el lixiviado, en el lixiviado no hay circulación de oxígeno, no hay circulación de aire. Esto genera que las bacterias aeróbicas pierdan terreno ante las bacterias anaeróbicas. Anaeróbicas quiere decir que no usan oxígeno en sus procesos metabólicos y generan olores relacionados a los gases que generan producto de la alimentación, en los cuales son tóxicos, inflamables y volátiles. En este sentido, queremos transformar esta operación en algo aeróbico. Lo primero es eliminar el lixiviado. El lixiviado es el líquido que se ve al fondo. ¿Cómo eliminamos el lixiviado? Agregando materiales que absorban el exceso de humedad. En este caso, cartón, porque estamos en un ambiente urbano. En un ambiente más en el interior del país, un ambiente más de agricultura, puedes usar hojas secas, pedazos de ramas, siempre y cuando estés seco. No puedes usar material húmedo como esas hojas verdes porque van a agregar humedad. Tienes que usar algo seco, en este caso restos de hojas, recortes de madera y evitar lo más posible que tenga químicos adicionales. Por ejemplo, quieres evitar el playwood porque es un proceso químico que es lo que mantiene los pedazos de madera unidos. Este también es un producto, es un tema muy delicado, el tema del plátano, porque las resinas que contiene la cáscara del plátano y el tallo y las hojas no son buenas para los microorganismos en muchos casos. Así que tienes que ser moderado en cuanto de esto usas. También los cítricos como el limón, cítricos como limón y naranja también tienen un problema porque vuelven el proceso más ácido. Para eso, una técnica fácil de lidiar con la acidez es agregando materiales que tengan carbón, que tengan calcio, en este caso huevo. Miren como el mismo huevo se ha ido perdiendo calcio debido a la acidez del compuesto. El huevo va a liberar el calcio que tiene y ayudar a estabilizar el pH de la composta. En este caso puede usar cáscara de huevo, puede usar cal si quiere gastar dinero, puede tomar restos de almejas y triturarlas, restos de hueso y triturarlos. Es muy importante también que tomen en consideración no usar desechos cárnicos. Nada que tenga carne, pescado, huesos, cartílago, queso o lácteos. ¿Por qué? Principalmente porque ustedes pueden ver esto aquí pero no sienten el aroma. El aroma que emana esta composta es tremendo, principalmente porque no es una composta. Es básicamente material vegetal, húmedo, descomponiéndose. No es una composta propiamente dicha. Y el olor que genera es muy ofensivo, muy fuerte y tus vecinos se van a molestar si es que no tu familia misma se va a molestar y te van a poner un cascarazo en la cabeza. Entonces, si tú quieres hacer esto bien, ¿cómo lo puedes hacer? Primero tienes que encontrar el balance perfecto. O sea, la cantidad de cartón o la cantidad de hojas o la cantidad de lo que sea que uses para limitar la cantidad de humedad en el compost. Regresando al tema de las carnes. Si agregas carne o queso a esta composta, no solamente el olor va a ser 10 veces más terrible. Además de eso, vas a traer vectores como moscas, ratas y ratones que van a escarbar para buscar ese resto de esa carne. Y eso es lo que tú no quieres. Para evitar eso, lo mejor es no poner desechos cárnicos en ese tipo de composta. Déjale eso a los profesionales. Estas son técnicas de composta casera. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a ver ahora aproximadamente cómo se mezcla con cartón, en el caso de una transuna urbana, para tener una composta propiamente dicha. Bueno, ya he agregado el material de carbón, carbono, que es en caso de este cartón de corrugado que se obtiene en las ciudades. El material ha absorbido en su mayor parte la humedad completamente y ahora va a pasar una fase de descomposición. Entonces entrará en la fase de termófila y de ahí entonces se agregarán las lombrices caseras, las lombrices de tierra para que se termine en compostaje. Recuerden, los puntos claves del compostaje casero son, uno, solamente usa recortes vegetales. Dos, tiene que haber un balance de nitrógeno-carbono ideal. ¿Cómo tú sabes que hay un balance de nitrógeno-carbono? En el fondo están escuchando loros. ¿Cómo sabes que hay un balance de nitrógeno y carbono? Porque no hay lixiviados. Si hay lixiviados, necesitas echarle más cartón o más hojas o más de lo que sea que estés usando para hacer el material.